Bien, muy buenas noches. Estamos aquí en Oscar Wild y Anatole Franz, casi en la cuchilla que hace esquina con Mazarik. Esta es la zona que concluye Polanquito, está dentro de Polanco y la parte de atrás es Mazarik. Pueden ustedes observar a la gente caminando, la gente de atrás comensales. Es importante que hiciéramos esta transmisión porque se señaló hace algunas horas que había vándalos caminando hacia Polanco, que iban a cerrar negocios en Polanco, en Mazarik. Esto no es cierto. Pueden comprobar cómo la gente está disfrutando. Y aquí hay gente de los negocios que pueden dar su versión de qué ocurrió, está todo tranquilo y que vengan. Que los que todavía están disfrutando, los que iban a venir a Polanco, Polanquito, Mazarik, pueden seguirlo haciendo. Pues adelante, si quieres empezamos contigo, que es el negocio de aquí atrás. Sí, nada más recibimos un rumor, nos dijeron que venían para acá, pero no, nada más nos preparamos, pero la verdad es que ya tiene algunas horas que no, no ha pasado nada, inclusive la gente está llegando bien, sin problema. Digo, sí, es menos gente, pero la gente ahorita está empezando a circular, ya tiene desde hace un ratito. ¿Alguien más? Sí, nosotros. La verdad es que lo normal en esta zona, en periodo vacacional, baja afluencia, pero no, todo tranquilo, en orden, en contratiempos. Y pues sí, todo tranquilo, la verdad es que, como dices, compañero, pues solamente es en periodo vacacional, pero quedó en rumores, la verdad es que la noche está tranquila. Sí, la comida estuvo un poco baja por el periodo, pero resulta muy tranquilo, estamos esperando a la gente que venga a cenar con nosotros y todo en orden. Pues los que iban a venir a esta zona de Miguel Hidalgo es la principal zona gastronómica, diría, del país, no de la ciudad, que es importante transmitir esta noticia fidedigna. Ustedes pueden observar a la gente viniendo, esta noticia que les transmitimos de que está todo tranquilo, en orden. Sí hubo un rumor, algunos les generó temor, se aclaró, hubo patrullas aquí, no hubo ningún incidente, ninguno en esta zona y es totalmente seguro venir a la Miguel Hidalgo y seguro venir a la principal zona gastronómica que tiene el país, que está sentada aquí en Polanco y en esta zona específica de Polanco, que es Polanquiti, puede estar cualquiera seguro de que al venir va a estar disfrutando con tranquilidad del bar, del antro, del restaurante, del negocio al que quiso venir a comprar algo o a compartir algún momento. Pues era la información que queríamos transmitir desde el lugar, no sé si hay alguna pregunta, pues muchas gracias.